que se resiste a dejar de vivir del erario público y de derrochar el recurso del pueblo de México, pues es Lorenzo Córdoba. Esta mañana el presidente López Obrador continuó vapuleándolo, sobre todo por una reunión en estas vacaciones anticipadas que se tomó a días de dejar la presidencia del Consejo del INE. Pues bueno, en esta gira que hace por Nueva York se reúne con Luis Almagro y crea bastante suspicacia, doctor, que pueden estar hablando estos dos traidores suelos, estas dos personas totalmente antidemocráticas. Conocemos la función de la OEA en Latinoamérica, conocemos el tipo de persona que es Luis Almagro y tal vez pues pudiera causar algo de sospecha, de duda, lo que puedan estar tramando para que se reunieron. ¿Cuál fue el tema central? ¿Qué le parece, doctor Valderas? ¿Corremos algún riesgo con esta reunión que acaba de mantener Lorenzo Córdoba con Luis Almagro? Mira, Marcelino, te voy a decir, voy a ser muy crudo. Lorenzo Córdoba me cae muy mal. Creo que aquí no podemos aplicar aquello de que de tal palo tal astilla. Creo que las diferencias abismales con su padre, que en paz descanse, el doctor Arnaldo Córdoba, son abismales, son de aquí a otra galaxia. Mientras su papá, hombre verdadero de izquierda, con una producción científica de izquierda congruente, pues el señor Lorenzo Córdoba es un junior. Es un junior que se ve que vivió bien y pues entonces le gusta viajar, disfrutar, gastarse el dinero ajeno. Esa es una. Me cae mal por porque no tiene que ver con su padre. Pero segundo, dejemos que su padre, dejemos que su padre. No, a mí lo que me le me cae más mal de este señor Lorenzo Córdoba, él se quedó callado ante el fraude electoral de 2006. Que no nos venga con cuentos que el señor es un demócrata. No lo es, no lo